Hola, bueno este video es para enseñarles o mostrarles los pasos de cómo enciendo yo la emisora. El primer paso es entrar a la página de Listen to My Radio y hacer el login con el correo o el usuario que es arrollavesalsero.com y la clave que es Salsero 0 0. Entonces le damos aquí a Login Now. Entonces la página me va a abrir. Y una vez ahora tenemos que hacer el paso de encenderla. Como ustedes ven aquí dice que está apagada. En esta parte dice que está apagada. Entonces la vamos a encender. Esto se demora tres pasitos. Vamos acá a esta parte donde dice encender, turn on, off. Le damos clic ahí. Pero no pasa nada. Entonces bajamos un poquito. Y aquí en esta parte en los dos cuadritos le damos al verde nuevamente clic. Y el tercer paso es volver a bajar. Y ahí sí darle aquí donde dice clic to refresh. Y luego vamos a ver como aparece la emisora que dice que el stream está on. Ya en este momento está encendida la emisora.